Bienvenido aquí a la comunidad de Pueblo Nuevo. Muchas gracias. ¿De dónde viene usted? De Canadá. ¿Cuál es el objetivo de su cabalgata aquí por todo Centroamérica, en especial aquí por nuestra comunidad? Sí, el objetivo es mostrar que nosotros somos todos hermanos por toda la América y que las personas son buenas. Como ustedes van a ayudar aquí hoy para descansar los caballos, todo el día me ayudan por todos los lugares que paso. Y yo estoy escribiendo un libro y filmando una película para mostrar la vida de las personas y que nosotros somos todos iguales. ¿En este momento desde dónde se dirige usted? ¿De qué comunidad viene? Ahorita yo salí de San Marcos por la mañana, pasé por San Francisco y ahorita aquí estoy en Pueblo Nuevo. ¿Usted solo venía por el camino? Sí, ahorita los amigos están me acompañando aquí de San Francisco, unos amigos de San Marcos me acompañaron un rato también. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Mi nombre es Felipe Mazetti Leite. ¿De qué ciudad de Canadá? Yo soy de Brasil. ¿Ah, usted es brasileño? Sí, yo estaba estudiando. Hola. Yo estaba estudiando y... ¡Gracias! ¡Hola, hermano! ¡Muy amable! ¡Mucho gusto! ¡Hola, Felipe! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Hola, dame la mano! ¡Oh, tunda! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Felipe, ella es la directora de la escuela aquí de... ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Mucho gusto, Felipe! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás directora aquí de la escuela? ¡De la escuela, sí! ¡Ah! ¡Y cuántos niños estudian aquí! ¡400! ¡400 niños! Muchas gracias Bienvenido Nelson Medina Puerto también se ha involucrado A lo que ha sido la cabalgata del joven Ginete Felipe Macetti Nelson, como ha sido este recorrido por Honduras Y ustedes que ayer Domingo estuvieron en San Marco compartiendo con el Ginete Que viene cabalgando desde Canadá Un recorrido que ha hecho por todo Estados Unidos, México, Guatemala Y hoy aquí en nuestro país, especialmente aquí en la Comida de Polo Nuevo Él viene, él es brasileño Y viene desde Alberta Y salió desde el 8 de julio Del año pasado Y realmente al saber de su historia Automáticamente Uno queda cautivado y quiere Además de conocer A los protagonistas, tanto el de Ginete Como los porceles Ver de que Manera nosotros Asumimos La hospitalidad De la mejor manera, bueno en San Marcos Llegó el sábado De Chiquila A San Marcos Y ahí se quedó Y conoció el pueblo Estuvo también una presentación Del cuadro de danzas en Sanco Que bailamos la canción Caballito de Palo Y por la tarde La asociación de ganaderos Y jinetes de San Marcos Lo llevó a que también disfrutara Del deporte clásico De los caballos Como en las carreras de cinta Y estuvo Compartiendo con la gente Y hoy pues Asumir la responsabilidad De hacerlo llegar con seguridad A Polo Nuevo Pues ya está en Polo Nuevo Varios jinetes Lo acompañaron De San Marcos A San Francisco Y los jinetes De San Francisco Delegaron a otra persona A otro jinete Para que lo hicieran Llegar aquí a Polo Nuevo Entonces hoy Hay que hacerlo Llegar a Trinidad Y así sucesivamente Hasta que él pueda Cruzar nuestro país De otra manera pues Él es periodista Y como nosotros también Con los juegos Hemos sido aventureros Y sabemos Que significa estar en un lugar Y que la gente Lo atienda bien Así que En el recorrido de él Esperamos que la gente Se vaya involucrando Aquí en San Francisco La escuela Salió a saludarlo A su paso Y entonces es como Marcar a nuestra misma gente Y al mismo tiempo Darle aliento a él Para que siga En esta sesonera Peregrinación Para llegar a ver aquí Él dice Que lo más importante Que él le quiere demostrar Que hay gente buena Que hay pueblos solidarios Y que Es una aventura bonita Puedo ser ¿Cuál es el objetivo De Felipe Y cuál es su meta? ¿A qué lugar piensa Él llegar con esta cabalgata? Bueno, él quiere llegar Hasta su ciudad natal Creo que cerca De Sao Paulo Y piensa hacerlo Antes del Mundial O sea que antes Cuando el Mundial Ya esté El hombre ya quiere estar cómodo Porque él quería regresar A Brasil Pero no tenía prisa De regresar Hay que agarrar Cuántos caballos El objetivo de él Es llegar en el 2014 A Sao Paulo Cuando se inicia Ya lo que es el Mundial Así es Palabra de Nelson Medina Corredor de los Juegos De San Marco Antarva Que también acompaña En la cabalgata De caballos Al joven Felipe Macet La Biblia En la cabalgata Gracias por ver el video.